Viernes 7 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciemos. El Tribunal Internacional, auspiciado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, falló a favor de la petrolera estadounidense Chevron. Se responsabiliza al Estado ecuatoriano de haber incurrido en una denegación de justicia, por lo que podría ser sancionado con una multa económica de concepto por indemnización. Nueve años tuvieron que transcurrir para que un tribunal internacional dé respuesta a un procedimiento arbitral que inició Chevron en contra del Estado ecuatoriano en el 2009. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, explicó las razones señaladas por las cuales se falló a favor de la petrolera internacional. Entre estas, el haber violado el acuerdo bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Lo declara el tribunal y eso hace que el Ecuador sea responsable por denegación de justicia. Además, se cuestiona la sentencia del presidente de la Corte Superior de Sucumbios del 2011. Esa sentencia, según el tribunal arbitral, fue escrita para el presidente de la Corte Superior por terceros que le ofrecieron un soborno contra cobro de la indemnización a Chevron. El laudo parcial establece que se deje sin efecto lo resuelto por el juez de Sucumbios, que dispuso a Chevron pagar alrededor de 9 mil millones de dólares a pobladores de la Amazonía ecuatoriana, quienes en 1993 iniciaron una demanda por afectación ambiental, producto de la explotación petrolera de Chevron, en ese entonces Texaco. En segundo lugar, ordena reparar los daños que llegare a causar la ejecución del fallo del lago agrio e impedir que se intenten nuevas acciones de ejecución. ...que tendría que desembolsar Ecuador a Chevron por concepto de indemnización. La fase de cuantificación del daño que se debe resarcir a la compañía Chevron iniciará dentro de 90 días y podrá tomar varios meses. El procurador solicitará la revisión de lo resuelto que podría tomar de dos a tres años. Luego se pedirá la nulidad. Entretanto, desde la Presidencia de la República se solicitó oficialmente el inicio del recurso de repetición, mediante el cual se pretende responsabilizar a autoridades del anterior régimen por el fallo en contra del Estado ecuatoriano. Yo no quiero adelantarme a decir o prejuzgar si es que ellos hicieron un buen o mal trabajo. Si es que llegare a determinarse, sin embargo, el trabajo que esos abogados o la Procuraduría llevaron adelante no fue el óptimo, obviamente la Procuraduría establecerá las responsabilidades y exigirá que éstas sean cumplidas. Informó Héctor Romero. El abogado de los afectados por la contaminación de Chevron y la Amazonía ecuatoriana rechazó el fallo del arbitraje en La Haya y aseguró que la sentencia en contra de la petrolera sigue en pie. Que los afectados continuarán con sus acciones legales para poder cobrar la indemnización que ordenó pagar la justicia a Chevron. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la contaminación causada por la petrolera en la Amazonía, reacciona ante el fallo del Comité Arbitral de La Haya. Asegura que este caso nada tiene que ver con el que ya fue sentenciado en la Aguagrio y ratificado por la Corte Constitucional. Que el Estado ecuatoriano deberá defender los intereses de los afectados, asegura, dejando en claro que la decisión arbitral no puede inmiscuirse en temas judiciales y peor en sentencias emitidas por las Cortes Nacionales. Fajardo dice no entender por qué el gobierno busca mezclar estos temas, que desde el Comité de Afectados continuarán luchando para hacer efectivo el cobro de más de 9 mil millones de dólares que la Corte de Sucumbíos ordenó pagar a Chevron para remediar los daños causados en la Amazonía. Tiene que Chevron pagar lo que le debe a la Amazonía ecuatoriana. Si el Estado actúa con debilidad y no defiende sus derechos, su marco legal, como está establecido en el país, que el Estado paga es otra cosa, pero es repudiable que tenga que las propias víctimas de la Amazonía pagar con nuestros impuestos el crimen cometido por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y que no van a permitir que 25 años de lucha sean borrados con este fallo. Informo Javier Gallo. Con el laudo internacional en el caso Chevron queda entredicho el Estado jurídico de nuestro país, de acuerdo a Gustavo Medina, ex procurador general del Estado. Por otro lado, el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, dice no sentirse sorprendido con la decisión judicial porque es algo que se veía venir. Las reacciones frente al laudo internacional nos hicieron esperar. Chevron mediante comunicado de prensa expresó que los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de Ecuador en actualidad son distintos de los que estuvieron involucrados en los eventos a los que se hace referencia en este laudo. Dice que Chevron no se complace en mantener disputas con una nación soberana. La compañía invita al gobierno de Ecuador a repudiar este esquema fraudulento y hacer esfuerzos constructivos para dar cumplimiento a sus propias obligaciones ambientales. largamente incumplidas. Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, califica de un grave revés judicial para el gobierno ecuatoriano, el laudo internacional. Tanto por las repercusiones económicas como también por la imagen que de ese laudo se desprendería de la justicia ecuatoriana en cuanto carente de confiabilidad e independencia. Medina considera que la intervención del régimen del expresidente Rafael Correa en ademanda interpuesta por pobladores amazónicos en contra de Chevron resultó, como dice el adagio popular, el remedio peor que la enfermedad. Resultaron contraproducentes en el criterio del tribunal de la Haya. Para Ramiro García, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichinche, es algo que se veía venir, puesto que existen decisiones judiciales similares emitidas en contra de Ecuador, desde Brasil, Canadá y Estados Unidos. En donde inclusive se está procesando bajo fórmula RICO, que es la que se utiliza para crimen organizado y mafia, al juez y a los abogados de los demandantes. En este caso se les acusa, y hay pruebas muy claras, de cómo lograron una sentencia a través de fraude, soborno y corrupción. La esperanza la centran en que con el recurso de repetición se puedan sancionar a exfuncionarios. Por lo menos que devuelvan toda la plata pública que utilizaron para este tema, porque usted recordará que contrataron a esta empresa MC Square para, a su vez, subcontratar a celebridades internacionales para que vengan a la Amazonía, metan la mano en una piscina de petróleo y a través de esto pues hagan propaganda. Informó Héctor Romero. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, reconoció que siempre han existido los aportes económicos en la política, pero son rubros destinados a la actividad de la agrupación. Agregó, además, que jamás se debe exigir aportes para los gastos personales como se denuncia en actualidad. Se refirió al fallo en el caso Chevron. Tras el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje se concede en la Haya, que obligaría al país al pago de una indemnización a Chevron. La vicepresidenta de la República lamentó que esta situación esté afectando al país al tiempo que responsabilizó al gobierno anterior. Que no solo tenemos que pagarle a Chevron miles de millones de dólares que no hay, que no existen y que implicarán no solo menos escuelas, menos carreteras, menos centros de salud y demás, que debemos hacer menos agua para la gente. En torno al caso de los aparentes cobros ilegales que se realizaba a los asesores de asambleístas, Vicuña aseguró que entre las militancias es normal que existan aportes, pero de carácter voluntario, los mismos que deben estar encaminados a la gestión grupal y no con otras finalidades. Cuando uno es militante, obviamente tiene el aporte que corresponde a las organizaciones políticas, eso todo lo hemos hecho toda la vida. Y tenga la seguridad que lo que sí es repudiable, reprochable y la sociedad entera debería condenarlo, cuestionarlo, es si es que aquellas prácticas se han utilizado lamentablemente para que les paguen desde el gabinete de belleza, pasando por el supermercado o algún vestido, es decir, me parece que eso es un despropósito. Las declaraciones las se realizó en el marco de la presentación de áreas mejoradas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, al sur de Guayaquil. Tenemos un hospital de tercer nivel, un hospital que ahora se da el lujo de pelear quirófanos por trasplantes, cuando antes peleábamos quirófanos por otras enfermedades. Informó José Morales. Este viernes la presidenta de la Asamblea Nacional entregó a la Fiscalía una denuncia que había llegado a su despacho por supuestos cobros indebidos de legisladores a sus asesores. Elizabeth Cabeza solicitó que la Fiscalía investigue el caso. Mientras tanto, continúan surgiendo más denuncias en torno al tema. Finalmente no fueron simples chismes de pasillo. Este viernes la presidenta de la Asamblea llegó hasta la Fiscalía para presentar la denuncia que había llegado hasta su despacho este mismo jueves. En ella se detallaría que un legislador habría pedido 10 mil 500 dólares para la entrega del puesto de asesor. Yo he procedido de manera inmediata a remitir ya a la señora fiscal subrogante, le acabo de entregar esta primera denuncia. Como se detalla en el escrito enviado hasta el despacho de cabezas, la denunciante asegura que el legislador Tito Puenchir habría supuestamente solicitado esa cuota para contratarla. Que esta es la primera denuncia que llega a sus manos, dice la presidenta. Desde la Asamblea se comprometen a investigar todos los casos denunciados. Para justamente esclarecer a la mayor brevedad posible este tipo de hechos. Tratamos de contactarnos con el legislador mencionado en la denuncia, pero sus asistentes argumentaron que no se pronunciará hasta la próxima semana. La presidenta confirma que se ha solicitado además que de oficio la Fiscalía comience una indagación para determinar a los responsables de estos actos de corrupción. Le he solicitado que es de oficio, se investigue toda aquella información que en distintos medios ha estado circulando. Pero las denuncias no cesan. Esta vez una ex asesora legislativa en el periodo de la presidenta Gabriela Rivadeneira la acusa directamente de haber cobrado mensualmente una cuota a todo el personal que fue contratado desde su despacho. Le cobraba al área administrativa, todos los que éramos de contrato, 60, 100 dólares por persona mes a mes y el jefe de cada área tenía que recoger este dinero e ir a entregar a la oficina donde le recibía la asistente Jacqueline Naves y ella nos entregaba un recibo. La expresidenta de la asamblea respondió a esta denuncia. Si es que alguien tiene una denuncia, que la ponga en fiscalía, no en un show de televisión ni para menoscabar la imagen de 137 parlamentarios. Se anuncia además que el legislador Fabricio Villamar pedirá incluir nuevamente el tema en el debate del pleno. De no ser aceptada la propuesta, harán pública toda la documentación que ha llegado hasta el despacho de ese legislador y que será entregada a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Informo Javier Gallo. En este momento fuerte temblor, fuerte temblor, se sentió bien. Gracias a las redes sociales se pudo conocer cómo se vivió el sismo de 6.2 grados en escala de Richter que sacudió el país la noche del jueves. Los usuarios viralizaron los momentos de terror que produjo este movimiento telúrico. El pánico se apoderó de los visitantes y trabajadores de un centro comercial de Guayaquil cuando la tierra empezó a temblar. A la misma hora y en el epicentro del sismo, en la localidad de Comandá, provincia de Chimborazo, las cámaras del ECO 911 registraron cómo las calles se iban llenando de los ciudadanos que atónitos se ubicaban en medio de las vías como una forma de protección. Mientras tanto, en la provincia del Oro, específicamente en la ciudad de Machala, durante una sesión solemne del hospital de Solca, una de las intervenciones fue detenida debido al suceso natural. Lo mismo ocurrió en una cancha de básquet en otro punto del país, en donde los asustados jugadores salieron corriendo. La transmisión en vivo de un programa de radio en línea tuvo que ser interrumpida, pues el locutor no pudo evitar la sorpresa y el susto. En las calles de Babaoyo, los minutos posteriores al sismo, un grupo de ciudadanos decidió quedarse en la calle. El fuerte movimiento telúrico, afortunadamente, no cobró ninguna vida, según se ha informado hasta el momento. Sin embargo, sí deja afectaciones en infraestructuras. En estas fotos que fueron enviadas a nuestra redacción, podemos evidenciar los daños en viviendas de los cantones chillanes y las naves de la provincia de Bolívar, informó Carolina Vazante. Alrededor de mil llamadas ingresaron al sistema integrado de seguridad de Q911 tras el sismo registrado en el cantón Cumanda, provincia de Chimborazo. Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas. Las imágenes son impactantes. La gente corre asustada tras el sismo de 6.6 en la escala de Richter y que se sintió en gran parte del país. En medio del fuerte movimiento, las calles empezaron a ser utilizadas por personas que buscaban la forma de llegar a un espacio seguro y alejado de las edificaciones. Luego de las primeras evaluaciones, se determinó que hasta las 1 y 30 minutos de la madrugada se registró un total de 927 llamadas a nivel nacional que ingresaron al EQ911, reportando novedades. Solo en la ciudad de Guayaquil hubo 100 registros. Además, entre esos pedidos de auxilio, se conoció que a nivel nacional hubo 32 personas desmayadas producto de la impresión, mientras que en Guayaquil se reportó 10 casos de mayor atención que se relacionan a fisuras en estructuras. En el barrio del Centenario se pudo evidenciar el daño en una tubería producto de la calzada cuarteada debido al sismo registrado. Habería que empezó a ser reparada durante este viernes. En medio del susto, lo que generó alegría es el hecho de que entre los reportes no hubo casos de personas fallecidas o con heridas de gravedad, informó José Morales. Y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional da detalles del movimiento telúrico que se sintió el pasado 6 de septiembre en el país. Explica cuáles fueron sus causas. Los sismos ocurridos del pasado 6 de septiembre en Chile, Ecuador y Panamá no tienen relación entre sí. Así lo explica Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Este sismo, como les decía, es un sismo profundo, está sobre la placa Nazca. Los sismos, el sismo que hubo en Colombia, Panamá, fue un sismo más superficial en la placa continental y en la placa que está arriba. Y un sismo que hubo en Chile también fue en la placa Nazca, pero estamos bien lejos, digamos, entre los dos países y fue más que nada una coincidencia que ocurrieron estos tres sismos sentidos. Ella detalla también por qué se produjo el sismo de 6,2 en la escala de Richter en la provincia de Chimborazo. Sería la misma razón que ocasionó el terremoto del 16 de abril del 2016. Esta placa lo que hace es que progresivamente va metiéndose bajo el continente y va hacia el interior de la tierra, pero este proceso es continuo y cuando esto ocurre justo en las frentes, frente a las costas de Sudamérica, lo que ocurrió es que están en contacto las dos placas, entonces están bien trabadas porque evidentemente es difícil meter una placa bajo la otra, entonces llega un momento en que ya no soportan más, se rompen y se produjo el sismo del 16 de abril. Y en el caso del sismo de ayer, lo que sucede es que ya la placa Nazca está mucho más, esa parte de la placa está más abajo y comienza a fracturarse porque se dobla cuando ingresa hacia el interior de la tierra. Asegura que si bien los sismos no son predecibles, pueden seguir ocurriendo debido al lugar en donde se encuentra el Ecuador. Sabemos que van a seguir ocurriendo porque nuestra región está afectada por este proceso en el que la placa Nazca baja bajo el continente y es un proceso que viene ocurriendo desde hace millones de años y siempre ha generado sismos. Por ello la recomendación de las autoridades es estar siempre preparados, tener a la mano una mochila de emergencia, pero sobre todo mantener la calma. En Quito informó Andrea Orbe. Actores políticos reiteran que no es oportuno la fusión de la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa, mientras la titular de la entidad asegura que se está trabajando para no perder la institucionalidad. El sismo de 6,2 grados en la escala de Richter que sacudió al Ecuador el pasado 6 de septiembre trajo consigo el debate de si es o no oportuno fusionar la Secretaría de Riesgos al Ministerio de Defensa tal y como se dispuso desde el Ejecutivo. Para el asambleísta Esteban Melo, tal decisión no es acertada. Nos regresa al pasado y hace que el Ecuador pierda en materia de seguridad. Hay que recordar el artículo 239 de la Constitución de la República, donde establece que el Estado deberá velar en la seguridad y la protección a los ecuatorianos. Cree que de no haber tenido este ente especializado, no se hubiera actuado de manera eficiente, por ejemplo, en el terremoto del 16 de abril del 2016. Todos estos años se ha ido desarrollando un sistema de protección. La especialización de la Secretaría Nacional de Riesgos consiguió, por ejemplo, que se desarrolle el Sistema Nacional de Seguridad Descentralizada para la gestión de los riesgos. Gracias a eso pudimos enfrentar el terremoto del 16 de abril, así mismo como otros desastres naturales que han habido aquí en el Ecuador. A decir de Alexandra Ocles, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se ha planteado una discusión al respecto. Nosotros ya venimos trabajando desde hace algunos meses, tomando en cuenta la situación del país, sobre todo el tema económico, venimos trabajando sobre un modelo de gestión. El fin es que las fusiones que ha ejercido la Secretaría puedan trasladarse adecuadamente. La discusión se centra sobre el tipo de institución que necesitamos, sin que eso signifique debilitar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y sin que eso signifique sacrificar la capacidad de respuesta desde el sistema y desde la institución también. La eliminación y fusión de ministerios se dio como una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para reducir el gasto fiscal. Estaciones de servicio de todo el país ya empezaron a vender la gasolina Super de 92 octanos. Los despachos de este combustible arrancaron este jueves desde los terminales y depósitos de productos limpios de Petroecuador. A dos semanas de haber entrado en vigencia la venta de gasolina Super sin subsidio como medida económica y luego de haber dispuesto por decreto ejecutivo a aumentar el octanaje en este combustible, cerca del 98% de las estaciones de servicio de todo el país ya empezaron a vender Super de 92 octanos. La gasolina de 92 octanos ya tenemos en los terminales que distribuyen este combustible que es la Super de 92 octanos sin problema en los terminales de Petroecuador distribuyéndose a nivel nacional a las estaciones de servicio. En este marco la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH realiza operativos en los diferentes terminales y depósitos de productos limpios de Petroecuador. Revisando las condiciones técnicas de los autotanques a la entrada y a la salida y las condiciones de operación del terminal del Beaterio, en este caso donde estamos, de Petroecuador, que siempre ha sido eficiente. Según lo explicó el director de control técnico de combustibles de la ARCH, el stock de gasolina Super de 90 octanos con el que contaban las diferentes terminales estaría prácticamente terminado, por lo cual se ha empezado a distribuir la de 92 octanos. Además los operativos se extendieron a las diferentes gasolineras del país. Estamos realizando la inspección cotidiana que hacemos en calidad, cantidad y precio. Estamos observando cómo los técnicos de ARCH realizan ese procedimiento para poder garantizar estos derechos a los ciudadanos. Franco además indicó que hasta el momento la producción y distribución tanto de gasolina Super como Extra es completamente normal. Pese a que hace unos días los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador informaron que las ventas de gasolina Super habrían disminuido entre un 30 y 70 por ciento. No más de unas dos o tres semanas recién está implementado el tema de la gasolina Super a 92 octanos y es un poco prematuro hablar de curvas y análisis estadísticos sobre la demanda de este combustible. Finalizó haciendo un llamado a la ciudadanía en caso de sentirse afectados en calidad, cantidad y precio en torno a la compra de combustibles. Puede hacer su denuncia al 1-800-LO-JUSTO, es decir, 1-800-56-58-78-6. En Quito informó Adriana Rojas. Frente a la situación que atraviesa el país, expertos plantean implementar un programa completo económico que tenga el aval de organismos internacionales para salir de la crisis y atraer la inversión. Aunque Venezuela destaca por su profunda depresión económica, Argentina, Nicaragua y Ecuador están en riesgo de sufrir abruptas caídas este año, según un informe internacional. En el caso de Ecuador, preocupa el alto nivel de endeudamiento público, según los expertos consultados. Un problema es un gasto público desbocado. También heredamos un país de costos muy altos. Dos problemas muy fuertes que tenemos y nos ponen en esa corta lista de los países que están con mayores problemas en América Latina. El Ecuador tiene un lastre, un peso de una deuda que ha sido adquirida para dar subsidios como el de los combustibles que ya se fueron, que ya se esfumaron, para hacer obras que están inconclusas y con sobreprecios. Según el ex vicepresidente de Ecuador, Alberto Dajic, para salir de la crisis hay que tener un programa multianual. Con un programa que nos diga, de aquí a cinco años este es el camino a seguir, metas de crecimiento, metas de déficit, cómo se lo va a ir bajando. Cómo afrontar un gasto público ineficiente, nos explica este analista económico. Recortar el gasto corriente. Debería haber un muy fuerte recorte personal. Sobre las medidas anunciadas por el gobierno. Falta profundidad y velocidad. Los subsidios, no solo el de la gasolina. Hay que focalizarlos para que solamente lleguen a los pobres y a nadie más que los pobres. Hay que ir a los organismos internacionales para poder tener los recursos para realizar estos ajustes con el menor costo social posible. Para que haya inversión, el país tiene que primeramente poner sus cuentas en orden. Informó Rosalena Vascones. Los trabajadores de la empresa pública Fabrec anuncian una huelga de hambre si es que no se les cancela los cuatro meses de sueldo y un décimo pendiente. Piden al Estado una solución definitiva a su situación laboral. ¡No se muere el hambre! ¡Queremos solución! Cansados de la incertidumbre respecto a su situación laboral, los trabajadores de la empresa cofeccionadora de uniformes Fabrec, obvió a tomar medidas más severas. ¡Por el pago inmediato de nuestros salarios, compañeros! ¡Nada vez se cansa! Hemos decidido, si no se dan soluciones, acogernos a una huelga de hambre. Y es que hace cuatro meses que no reciben sus salarios, tampoco el décimo del mes de agosto. En cada uno de los hogares de los 400 empleados de Fabrec se vive una situación dramática. Ya ingresaron nuestros hijos a clases, no tenemos con qué enviarles a las clases a nuestros hijos. Hemos pasado desde que se hizo empresa pública por malas administraciones. La actual gerencia de la empresa es consciente de esto y también de la complicada situación de la empresa, que dice, viene desde hace varios años. Nosotros asumimos aquí la gestión el 6 de marzo del presente año, de 2018, con la cuenta prácticamente vacía. La gente venía por cumplir con su contrato, obviamente, pero no había un trabajo, no había una actividad que la gente realiza aquí. La empresa ahora se encuentra en un proceso de reactivación con nuevos contratos, pero para cancelar los pendientes que existen con los trabajadores, se plantea el cobro de deudas de contratos con el Estado. Vamos a recuperar 140 mil dólares del IES, medio millón de dólares que nos debe Escuela Superior de la Policía y casi dos millones de dólares de un contrato de pertrechos con el Ministerio del Interior. Está previsto que esto sea cobrado en un corto plazo, sin embargo, no es establecido todavía la fecha en la que se cancelarán los sueldos pendientes de los trabajadores, informó Carolina Asante. Familiares de los policías sentenciados por el caso González y otros se reunieron con los vocales del Consejo de la Judicatura para solicitar si incluye este proceso en las investigaciones que realizará la Mesa de Verdad y Justicia, instancia creada para analizar presuntas persecuciones políticas. En agosto de este año, los familiares de 10 de los 13 procesados por el caso González y otros presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por presunto fraude procesal, argumentando que en el caso de los policías involucrados, los uniformados únicamente cumplieron con su deber. Los policías no podían decir ese rato, a ver, los delincuentes hagasen a la izquierda, los clientes póngase a la derecha, los empleados al fondo, no es así pues, ellos fueron recibidos a bala. Solamente le doy gracias a Dios, señorita, que ese día los policías fueron más rápidos que los delincuentes. Luego de esta acción, los familiares de los policías privados de la libertad acudieron al Consejo de la Judicatura para reunirse con los vocales de esta institución, a fin de solicitar que el caso González y otros sea investigado por la Mesa de Verdad y Justicia que se creó para procesar denuncias de personas u organizaciones que se sientan víctimas de persecución política durante la última década. Les propusieron a los policías de que declaren en contra del abogado Jaime Nebot, que en ese momento estaba como para la alcaldía y estaba de candidato. Los policías procesados fueron sentenciados a 16 años de cárcel, de los cuales han cumplido 5. Según sus familiares, algunos están enfermos, por lo que esperan el caso sea revisado. Mi hijo sí tiene un problema de salud porque el frío, hace mucho frío aquí y eso le ha perjudicado a sus rodillas. El hecho ocurrió en noviembre del 2013 en una farmacia del norte de Guayaquil, donde fallecieron ocho personas y tres desaparecieron, como consecuencia de un enfrentamiento armado entre delincuentes y uniformados, informó Sofía Vintimilla. Continuando con su gira oficial en Japón, el presidente Lenín Moreno se reunió con el gobernador de Kioto, con quien exploró alternativas de cooperación e intercambio cultural, considerando que esta ciudad nipona es sede de importantes multinacionales de tecnología. Moreno agradeció la hospitalidad del pueblo japonés durante su visita que concluirá este sábado 8 de septiembre. Espero que cada vez haya más intercambios culturales entre Ecuador y Kioto y se desarrollen intercambios en sectores como el turismo, el comercio y la educación. Hemos conversado tanto con el señor emperador, cuanto con el señor primer ministro, de las necesidades, por parecer, de nuestros intercambios comerciales. De Japón nos llega a nosotros mucha tecnología y nosotros somos complementarios por Japón. Agentes de la UNASA, en coordinación con la Fiscalía, iniciaron la investigación bajo la figura de secuestro del militar que desapareció desde el destacamiento Tobar Donoso, ubicado en la provincia del Carche, el pasado 12 de mayo. Los familiares colocaron la denuncia formal y el proceso está en marcha. Visiblemente afectados llegaron hasta la Fiscalía de la provincia del Carche y familiares del cabo del ejército Wilson y la Quiche, de quien se desconoce su ubicación desde el pasado 12 de mayo. La figura de desaparecido que hasta hoy manejaban los investigadores finaliza y se instaura la investigación por secuestro. Se logra establecer que habría un posible secuestro, razón por la cual es necesario la causa ponerla en conocimiento de la unidad correspondiente. Se va a organizar desde el día de hoy la investigación con una de las unidades especializadas de la policía en torno a este presunto delito de secuestro. La figura legal da un giro después de las declaraciones de moradores de la parroquia que habrían observado, supuestamente, el secuestro del uniformado. Ingresa a un domicilio de una ciudadana identificada de nacionalidad colombiana y luego de eso es que llegan tres ciudadanos del sector, también desconocidos, que a eso de las cuatro de la madrugada es que presuntamente han realizado este acto ilícito del secuestro. Se conoce que los uniformados que acompañaban ahí la quicha aquella noche cuando departían en el pueblo habrían sido separados de la institución. Al momento estarían apelando a sus superiores. En la primera instancia le han dado la baja, la baja ya, por lo que esa es la orden que han recibido desde la cabeza principal, creo, desde el comandante de las Fuerzas Armadas que les den la baja. La madre de Wilson y la quicha confía en la justicia y pide que se acelere el proceso a fin de que este padre de familia regrese a su casa. El domingo 13 de mayo me dieron la fatal noticia. Un día que no puedo recordar, peormente olvidar. Espero que mi hijo vuelva tranquilo. Desde la provincia de Carchi informa, Miriam Enríquez. De regreso amigos, gracias por la sintonía en el sector de Nanegalito, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Una pareja de adultos mayores fue asesinada. Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego. Presumen que el doble crimen tiene relación con el robo de ganado. Todo sucedió al interior de una finca ubicada en el barrio San Luis de la parroquia de Nanegalito, en un sector distante de la zona urbana. Los hijos de la pareja llegaron a verlos, pero de forma extraña no salieron a darles el encuentro. La puerta estaba cerrada. Pasaron a la casa y vieron todo revuelto. Algo pasó, un viento frío corrió por el ambiente. Estaba rodeado de horror y dolor. Como evidencias no se levantaron, como el arma homicida no fue levantada. En los cuartos no estaban, abrieron la puerta del baño y encontraron a la pareja en el piso. Estaban juntas, tenían sangre en el rostro. Los responsables del doble crimen no tuvieron compasión. Usaron un arma de fuego para terminar con la existencia de los dos adultos mayores. Que presentaban varias heridas a nivel del cráneo, las dos personas. El doble crimen estaba consumado. Cuando encontraron los cuerpos, tenían algunas horas de haber dejado de respirar. Entre las hipótesis del móvil del asesinato, el robo. De la finca desaparecieron algunas cabezas de ganado. Está relacionado con el abigiato porque estas personas mantenían ganado. Los agentes investigadores de la DINASED presumen que las víctimas reconocieron a los robavacas y para evitar ser denunciados como que no dudaron en callarlos para siempre. Se haga justicia ya. Por llevarse el ganado les dejan matando. Luego del levantamiento de los cadáveres, los cuerpos llegaron hasta medicina legal donde los hijos y parientes de don Lucho, de 82 años de edad y doña Salinda, de 76, con el dolor carcomiéndoles en lo más profundo del alma. Buscaban consuelo ante semejante tragedia. En Quito informó Iván Casamen. En la vía Santo Domingo-Quinindé fueron capturados dos personas aparentemente implicados en varios asesinatos en el sur de Quito. Videos de cámaras de seguridad permitieron a los agentes de la DINASED identificar al vehículo que utilizaban para cometer los asaltos. Al menos estarían relacionados en tres muertes violentas en menos de un mes. El primer levantamiento del cadáver fue el pasado 17 de agosto. Un joven que caminaba por una de las calles del sur de Quito en horas de la noche. Es abordado por un vehículo del cual se baja un sujeto. Existe una especie de forcejeo y la víctima es herida con un puñal muriendo a los pocos minutos. Hemos tenido eventos de muertes en el sector del sur que reflejan el mismo modus operandi, que es el mismo vehículo, personas que se resisten al robo y posteriormente son acuchilladas. El vehículo en el que circulaban aparentemente aparece en otros asaltos con muerte. Gracias a esa identificación empiezan los trabajos de seguimiento e investigaciones. Es así que el 19 de agosto otro joven es asesinado bajo el mismo sistema de asalto en el sector de Guajaló. En base a todos estos casos nosotros logramos identificar en base a investigaciones, a trabajos de inteligencia, se logra identificar los ocupantes de estos vehículos. El accionar violento como que espanta a los propios policías. Aparentemente los mismos sujetos en el mismo vehículo vuelven a escena. La noche del 2 de septiembre hieren mortalmente un hombre que puso resistencia al robo de su teléfono móvil. Asesinaban, robaban y posteriormente salían de la ciudad. Identificaban el vehículo cuando circulaba por la vía Santo Domingo-Quinindé. En el control de Marujita es parada la marcha y cumplen con la boleta de captura emitida por autoridad judicial. En la audiencia de formulación de cargos, el juez penal dictó prisión preventiva en contra de uno de los dos detenidos. Este sería aparentemente el responsable directo de haber acabado con la vida de tres personas utilizando arma cortocunzante. Quien conducía el vehículo al momento de la captura recuperó su libertad. Aparentemente no tendría vínculo alguno con las muertes violentas. Tenemos todavía otras personas que se les va a vincular durante la investigación al proceso. En Quito informó Iván Casamen. Agentes de la policía antinarcóticos lograron detener a un ciudadano quien ocultaba 10 kilos de heroína listos para ser distribuidos en el sur de la ciudad de Guayaquil. La droga se encontraba encapsulada. Se trata de alias El Flaco, capturado en Sauces 2 por aparentemente expender sustancias psicotrópicas en parqueaderos y peatonales de Sauces 5 y 6 en el norte de Guayaquil. Estas personas se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización aprovechando las peatonales de esta ciudadela con otros ciudadanos aledaños a este mismo sector. Se encontró lo que es la marihuana creepy, un bloque y medio y piedras de una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína. Durante el operativo, la policía llenó una vivienda donde se encontraron las evidencias. El sujeto es acusado de proveer la sustancia ilícita a estudiantes de planteles educativos. Unas sustancias se encontraban en el poder del ciudadano. Al ver la presencia de la policía arrojó e ingresó al domicilio en el cual se encontró dentro del domicilio el bloque de esta sustancia psicotrópica. Y la tarde de este viernes se registró un conato de incendio en el parque metropolitano en el norte de Quito. La central de emergencia de los bomberos movilizó a su personal que luego de un arduo trabajo controló las llamas. El área afectada no alcanza los 500 metros cuadrados, pero para sufocar las llamas se requirió el trabajo coordinado de 25 bomberos y herramientas por tierra y por aire. La alerta se dio la tarde de este viernes 7 de septiembre a través del servicio de emergencia. El incendio se produjo en el interior del parque metropolitano Huanguiltagua del norte de Quito. El material combustible básicamente está enfocado a material ligero sin contaminación del área boscosa del sector del parque. Una vez controladas las llamas, los uniformados procedieron a medir la temperatura del suelo para determinar qué acciones tomar. Además, también se reportaron otros incendios en la Recoleta, Paluguillo y Argelia Baja. Y frente a esto, el cuerpo de bomberos de Quito se ha visto en la necesidad de realizar monitoreos permanentes en las zonas vulnerables durante las últimas semanas, informó Carolina Vazante. Y con lo más famoso de las redes sociales, nos despedimos amigos, deseándoles un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Los mejores deseos para ustedes. Un abrazo.